¡Nos está esperando! ¡Están confavorados! ¡El dragón y el único! ¡A prisa! ¡Debemos darnos prisa! ¡Nos está! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Nakiglosulu! ¡Shalu cu! ¡Gors nas! ¡Donde está nuestro señor!? ¡Aaah! ¡Donde está! ¿Mi qué así? ¡Azog! ¡Azog! ¡Unda kush! ¡Nak! ¡Organizme! ¡Cure tú! ¡Ganizme! ¡Ganizme! ¡Sekej! Estás aquí! Dile a Thorin que lo quiero Se lo dirás, le dirás a mi hijo que lo quiero Se lo dirás tú mismo Es demasiado tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!